Hola, soy Fernando Soler, profesor de formación profesional, y él es Tony Martínez, un profesor con el que tuve el placer de trabajar hace más de 15 años y con el que vuelvo a tener el placer de trabajar ahora, hemos coincidido en el IES 25 de abril de Alfazar, y quería hacer este vídeo con él porque ha empezado a trabajar de una manera con los alumnos y en el aula, que es hacia donde tiende la educación en el futuro. Entonces me parece muy importante poder compartir este tipo de prácticas de lo que es el profesorado que está abriendo el camino de lo que ha de ver. Y nada, vamos a ver en qué consiste. Hola, muy buenas. Bien, de acuerdo, Fernando, muchas gracias por la invitación. Vamos a estar viendo un poquito lo que se hace en el taller. Hasta ahora, hasta la fecha, lo que cogíamos son libros, generé una serie de documentación en la que el alumnado tenía teoría, más planos, más luego hojas de procesos, y entonces ellos lo que venían aquí al libro, veían en su organigrama cuándo le tocaba, qué máquina le tocaba, en un listado, y se iban un poquito a ver qué es lo que tenían que hacer en cada momento, y luego, un poquito de teoría, y luego se iban a las prácticas y tenían unas hojas de procesos que les indicaba con exactitud qué pasos tienen que hacer para conseguir la pieza en cuestión que necesitaban hacer. Hablamos siempre de lo que es un módulo de taller mecánico muy práctico. Exactamente. El taller es, el mecanizado está en este taller con fresadoras y tornos, y la característica que tiene un taller mecanizado es que las operaciones son complejas, se pueden hacer operaciones muy sencillas, pero, ante todo, son máquinas y herramientas que tienen su peligrosidad. De ahí el detalle y que cada alumno siga su detalle. Bueno, esto era lo que se está haciendo hasta el momento. Lo siguiente será coger estos libros, mantenernos en el taller, pero de otra manera. Será el libro de taller y si quedara en el taller no sea del alumno, y el alumno tendrá todo este repositorio en otro sitio distinto, que será una web. Pero, por lo que he podido ver, tu web es mucho más que un simple repositorio de materiales, como, por ejemplo, el que pude haber hecho yo hace un par de años con otra web. Va mucho más allá. Es decir, está preparada para que el alumno, aunque no tenga un profesor, pueda asistirse con un profesor online que está dentro de la web, ¿no? Bien, sí. ¿Podrías enseñarnos cómo funciona? Perfecto. Aquí tenemos el detalle en papel, pero en la web tenemos no solamente el detalle escrito, sino además un apoyo audiovisual de cada una de las partes. Bien, pues si queréis, pasamos a verlo un poquito en el móvil, como ellos lo tendrían. Entonces lo que tenemos es un entorno en el que tendríamos un acceso directo, ¿vale? Que se puede, ya que es una web, se puede hacer en cualquier móvil, es una cosa directa, es una cosa sencilla. Exactamente. Luego el entorno de la web, bueno, pues puede ser más o menos bonito. Aquí lo que tendríamos es la parte inicial de arriba, pues en mecatrónica alfa-faz, estaría dedicada al primer elevador superior y luego tendríamos... El tema de electromecánica, ¿no? De mecatrónica. De mecatrónica, muy bien. Sí, era el antiguo electromecánica. A veces todavía pienso en... Tendríamos profesorado y ahí entrarían los profesores que dan los módulos que van luego a continuación. Bueno, en este caso el profesorado, pues lo que tendríamos es un perfil indicando el nombre, los módulos y un acceso para poder enviarle un email. Luego tendríamos también la ubicación del centro, pues si alguien visita la página web y no es de este centro. Y le interesa saber teléfonos o para estudiar en un futuro... Perfecto. Luego el calendario de lo que es el curso y el horario. Y luego más abajo tendríamos los módulos, en este caso he puesto de momento solamente los tres que imparto yo y luego iríamos añadiendo los que se imparten en el grado de primero del superior. En este caso son PFA, SME y SHM, que es Mecanizado, Mantenimiento y Neumática Hidráulica. Y por lo que veo, el segundo ya es un vídeo. El segundo es una captura de un vídeo ya. Bien, vale. Entonces si queréis vamos a empezar por el primero, que es el que está más desarrollado. Muy bien. Ticaríamos en el icono y entraríamos a la presentación del módulo que lo ponemos en todos los módulos. Y es indicarle al alumnado qué es lo que se tiene que hacer, cómo se tiene que hacer, cómo se va a evaluar, en qué momento y con qué herramientas se van a hacer. Y que todo esto viene en base a lo que dictamina la ley de formación profesional, para este módulo, para este ciclo en concreto, para este módulo en concreto, lo que hay que hacer. No es nada que nos inventemos, ¿no? Exactamente. Viene de un real decreto, luego cada comunidad autónoma lo que hacen es que cogen el real decreto y le dan forma, le dan forma al territorio y nosotros ese real decreto le damos forma dándoles unidades didácticas, tiempos, etc. Bien. Perfecto. Lo que vamos a hacer ahora es, aparte de la unidad de la presentación de cada módulo, tenemos en nuestro caso una pequeña parte de teoría. Tenemos la parte de la fresadora y la parte del torno, que indicando en cualquiera de ellas, cualquier icono, tendríamos un listado de conocimientos básicos que tienen que saber para poder trabajar en la fresadora. Y es una especie de examen. Si saben todos los conocimientos, pueden acceder. Y esos conocimientos van listados del 1 al 30 o 1 al 30 y algo, según los puntos que tengan. Y justo ahí abajo le podemos dar y tenemos un vídeo que te está reproduciendo cada uno de esos puntos, que es lo que se tiene que hacer. Vale, que aquí es donde tenemos lo que yo decía, que esto va mucho más allá de lo que sería un simple repositorio de materiales. Un alumno que entrara en esta asignatura y que empezase a navegar por ella, podría verte aquí trabajando, dando la misma clase que darías de forma física. Con lo que realmente a distancia y de forma asíncrona, cuando a él le venga bien, podría verte en el aula haciendo lo que harías en una clase normal. Muy bien. Lo que quiere decir, Fernando, es que, por supuesto, no es necesaria la figura del docente o de la docente en todo momento. Se le está buscando al final la autonomía del alumnado. Es decir, que ellos tengan capacidad de ser autónomos que, con la información que se les dé, tengan la capacidad de poder ejecutar y elaborar. Bueno, pues esto es de la fresadora. Tendríamos también del torno. Y luego iríamos más abajo a cada una de las prácticas que se hacen en el taller. En este caso, el primer conjunto que se está haciendo es la de la matriz, que ya la gente casi lo está acabando a estas alturas. Y tendríamos los planos. Tendríamos, por ejemplo, hojas de procesos, que si pinchamos en las hojas de procesos, vamos a los planos más las hojas de procesos, donde se indica cada una de las tareas cómo se han de hacer. Y adicionalmente de eso, hay varias vías para llegar a los vídeos o las explicaciones. En estas hojas de procesos lo que tenemos es, bueno, pues los detalles y podemos ampliar... Aquí es donde quería llegar yo. Esta es la parte más evolucionada de todo esto. Exactamente. Aquí lo que tenemos es las partes que se tienen que... O sea, los pasos que se tienen que seguir para llegar a hacer el conjunto. Y desde este mismo PDF, si pinchamos la columna de la izquierda, nos envía directamente a YouTube. En este caso, la conexión mía que tengo es un poquito... Está dando un poco de problema. Pero bueno, vamos a darle. Sí, estamos en el taller y la conectividad es la que es. Estas son las cosas del directo. Muy bien. Vamos a ver. Ahora, ahora. Muy bien. Bien, pues entraríamos en cada uno de los puntos estos del proceso. Nos enviaría directamente al vídeo, al punto exacto del vídeo donde se ejecuta ese proceso. Los vídeos en YouTube sí que se abrirían con todos los capítulos. Le podríamos dar y tendríamos todos los capítulos de las operaciones de ese vídeo para ir capítulo a capítulo viendo qué es lo que se tiene que hacer. Es decir, para hacer ese conjunto, ¿cuántos pasos hay? ¿Diez? Pues habían diez capítulos. De manera que, en realidad, si tienes cuatro máquinas, hay cuatro Tonys Martínez que pueden estar atendiendo a cuatro alumnos a la vez en qué es lo que tienen que hacer estén en el proceso que estén. Con la ventaja, además, de que el alumnado se acostumbra a ser autónomo. A no ser. Cada vez que tiene un problema, Ton y tal, Ton igual, que son de empresa, no lo van a tener. Van a tener que ser ellos los que tengan la iniciativa de resolver el problema. Exactamente. Minimizamos errores, porque también nosotros cometemos errores, porque está todo escrito y está todo detallado. Y, además, lo que dice Fernando es que ellos cogen autonomía. Y se acostumbran a una documentación que luego pueden exportar al mundo de la empresa. En el mundo de la empresa, a veces, las instrucciones no están detalladas como se debería. Pues que menos que ellos pasen por la parte de la educación, la formación, y lo exporten a la empresa. Bueno, salimos del YouTube. Estos vídeos de YouTube, que están muy bien, se abren en una hoja aparte, pero si queremos que los vídeos no se abran en una hoja aparte, sino que se abran en la misma aplicación, en la misma web, pues iríamos abajo a vídeos y tendríamos lo mismo que hemos visto, pero todos los vídeos. Por ejemplo, le damos a un vídeo de estos, tenemos todas las operaciones con las líneas de tiempo. Si le damos a una línea de tiempo, también nos manda a YouTube al momento exacto. O si le damos abajo al vídeo, se nos abre el vídeo en la web, que se puede ver en vertical o se puede ver en horizontal para verlo entero. O sea, que básicamente en esta web lo que tenemos es a un profesor en todo momento y listo para explicarnos allí donde tengamos la duda, con un vídeo explicativo de cada paso concreto, cómo se realiza la máquina. Muy bien. El siguiente paso para esta web, aparte de tener los contenidos de cada uno de los módulos, es que podríamos abrir alguna pestaña para colaboraciones de alumnado que está aquí, que se ha matriculado o alumnado que ya está en la empresa y de alguna manera hacer un entorno, no solamente del instituto, sino del instituto y la empresa. Y esto es un poquito toda la web, todo el ensamblaje de los documentos dentro de un entorno que creo que es muy amigable y es muy directo. Perfecto, Toni. Imaginemos ahora que soy un profesor que acabo de entrar en bolsa y necesito dar uno de estos tres módulos. ¿Puedo entrar libremente a tu página y emplear todo ese material? Perfecto. Es un link y puede entrar cualquier persona de cualquier sitio con que tenga el link y descargarse los documentos, ver los vídeos sin ningún problema. Vale. Por supuesto, en la descripción voy a poneros el link para que podáis acceder y así mismo, por supuesto, suscribiros a su canal porque todos estos vídeos y muchos más los va actualizando en su canal y entonces es un canal del que podéis aprender muchas cosas. Y bueno, ¿por qué piensas tú que esto, por qué has hecho todo esto? ¿Por qué todo este trabajo? ¿Qué ganas tú con esto? ¿Cuánto cobras tú de hacer esto? Mira, lo que gano sobre todo es tranquilidad. Y eso no tiene precio. Entonces, bueno, basándonos en eso, lo que necesitas es hacer el trabajo lo mejor posible y a veces las máquinas y herramientas son entornos que son peligrosos. Comporta ciertos riesgos el uso y si no estamos al 100% o los alumnos o usuarios no tienen la información al 100%, el riesgo puede desencadenar en la ciencia, aumenta. Entonces lo que vamos a hacer es intentar yo estar más tranquilo, ellos poder trabajar con más garantías y alcanzar un objetivo que son unas prácticas de calidad. Al final, esa es la finalidad. ¿Y por qué lo hiciste? Quiero decir, no había nada similar, nada parecido que te pudiese ayudar. Si hubiese existido ya te habrías acogido a ello. ¿Qué es lo que te motiva a hacer todo este final? Vale, la tranquilidad. Y luego es verdad que no tenemos ninguno, yo no he encontrado ningún repositorio, ningún sitio donde te digan exactamente cómo se hacen las operaciones de la pieza. Luego es verdad que cada taller tiene sus características propias, pero en la comunidad autónoma yo he pasado por varios talleres y todos tienen tornos, fresadoras, o sea que más o menos podríamos hacer las mismas prácticas. Luego ya cada entorno o cada personal docente se decanta por una cosa o por otra en función de sus preferencias, pero bueno, son prácticas que están bastante bien y que el alumnado alcanza los objetivos de aprendizaje con mucha facilidad. Muy bien. Y por ejemplo, esto lo has hecho tú con una web tuya, lo has subido, lo has hecho todo tú. ¿Por qué has empleado este tipo de formato y no, por ejemplo, te has cogido el formato de Aules, Moodle, que de hecho, por ejemplo, es la comunidad valenciana que nos pone consellería? ¿Por qué has decidido hacerlo así? Vale, el tema de Aules, yo lo veo un entorno que la verdad es que es sofisticado a nivel de que te deja variar muchas cosas, es muy parametrizable, lo que pasa es que ya es verdad que se me echa un poquito para atrás porque es tan parametrizable que se me ve complejo para empezar. ¿Para hacer todo este tipo de trabajo que tú estás haciendo? De momento me parece complejo, puede ser idóneo, pero me parecería un poco complejo. Entonces he empezado por esto que es muy sencillito, porque la verdad es que Google Sites se hace en un seguida y el entorno de Google te recoge el YouTube, te recoge el Gmail, que es con lo que estoy trabajando. ¿En Aules? Bueno, pues puede ser el futuro también. Lo que pasa es que de momento es una prueba piloto que va a ser, que bueno, ¿qué es esta? La de Google Sites y hacer una web que es muy rápido, es muy vistoso y realmente es muy amigable a la hora no solamente de generarla, sino de utilizarla también. Y por ejemplo, yo le veo otra ventaja, es por lo que yo también trabajo de la misma manera, si quieres luego le echamos un vistacito rápido a la web que monté hace dos años. Bueno, la ventaja que le veo a esto es que al ser tú el dueño del servidor, que es lo que creo que en principio será el siguiente paso, en lo que es educativamente lo que puede ir el futuro. Si tú eres el dueño del servidor, puedes hacer, por ejemplo, en Javascript o en otro lenguaje, digo Javascript, porque es uno de los más familiares para hacerlo, puedes hacer una página animada donde ya tendrías un simulador donde después de haber aprendido la teoría y haber visto el vídeo, entonces podrías coger y hacer un simulador donde el alumnado pudiese hacer prácticas, incluso algunas cosas. Y con un servidor propio se puede hacer bastante bien. A ver, me vas a tener que ayudar. Sí, nos salimos de aquí. Vale, perfecto. ¿Dónde tienes? El navegador está ahí. Muy bien. La que yo tenía la verdad es que es la versión, digamos, mucho más primaria de esto. Tenemos aquí moldes, matrices y plásticos, que esto es de cuando yo trabajaba en el sector de moldes, de matricería, que me pasó un poco lo mismo, que no tenía... Uy, se me está escribiendo. A ver, si no estoy a lo que estoy, no me da moldes, matrices y plásticos. Lo puse... Esta está en una gratuita, esta es en WordPress. Vale. No he encontrado material. Entonces me puse a generar material. A mí me gusta generarlo todo en Creative Commons, de manera que esté abierto para todo el mundo. Muy bien. Vale. Y, bueno, pues es una versión, digamos, más primitiva. ¿Por qué? Bueno, llegamos aquí y tenemos los recursos. Y esto sí que es sencillamente un repositorio de recursos disponibles, que a veces te lleva a PDFs, por ejemplo, pues a veces te lleva a vídeos, tenemos aquí partes de un molde, pues pinchas aquí y te lleva al tutorial de partes de un molde. También puedes coger ciertos PDFs, pues de efectología de moldes e inyección de plástico. Muy bien. Tendrías aquí un PDF donde tendrías toda la explicación teórica. Tiene también, a ver si puedo ir al menú, tenemos también breves, que serían, pues, noticias rápidas sobre, pues, por ejemplo, a ver, aquí tenemos el molde en la industria moderna, plástico PET, los plásticos Lego. Lo tan primitivo no es, ¿eh? Bueno. Sí, pero aquí está muy bien. Pero sí que es cierto que aquí no hay un profesor detrás. Aquí tienes que llegar. Sí que tienes, a modo de red social, tienes noticias breves que van saliendo para mantenerte un poco actualizado al día. Muy bien. Pero luego sí que es una librería con muchos apuntes en Creative Commons, que, bueno, he ido creando y que ahí están disponibles para quien quiera. Pero no llega al grado de sofisticación que tienes tú, donde verdaderamente estás tú presente en cada punto de esa web, que yo creo que es la más importante. Y, bueno, ¿quieres comentar alguna cosa más? ¿Qué opinas tú de, por qué crees tú que eso va a ser? ¿El futuro de la educación? Bueno, me parece que es básico que tengamos un sitio donde tengamos grabado o tengamos de alguna manera documentado todo lo que se hace. Yo, mi experiencia es que hoy hago un conjunto, hoy explico de una manera un conjunto y pasado un tiempo, si no lo vuelvo a explicar, seguidamente se me olvida, entre comillas, cómo lo dije o incluso a veces se me hace cuesta arriba y digo, no lo habré dicho mejor antes que ahora. Entonces, si lo documentas todo muy bien, incluso para uno mismo le viene bien hacer las cosas. Y además, yo, por ejemplo, he visto en uno de los vídeos de desmontaje de moldes, pues es una clase que daba a 15 personas, a la gente que tenía. El vídeo, a fecha de hoy, ha sobrepasado las 30.000 visitas. No sé la de siglos que tendría que haber estado dando esa clase para poder llegar a toda esa gente. Es otra manera de, al final, como vocación docente, quieres llegar a cuanta más gente mejor, esa es tu vocación. Y es una manera de llegar a alumnos que ni siquiera sabes que has llegado a ellos, pero que a lo mejor, pues en Argentina o... Les puede su utilidad y eso sí que es gratificante. Y tú nunca has sabido, pero ahí es donde está la gracia. Incluso, sin saberlo, puedes haber aportado algo, ¿no? Muy bien, muy bien. Pues así es, hay que crear, generar y compartir. Muy bien, pues como veis, espero que os haya gustado el vídeo. En mi opinión, la verdad es que considero toda una suerte haber podido volver a coincidir con él y ver todo esto, porque es todo un placer poder ver a gente que está escribiendo lo que será el futuro de la educación y poder aprender de ellos y poder caminar, no cada uno por separado, sino generar una red de conocimiento donde unos a otros pues vayamos diciendo, mira, yo he hecho esto, tú has hecho esto y vayamos aprendiendo conjuntamente. Ya sabes, si te ha gustado el vídeo, suscríbete a su canal, suscríbete a mi canal, dale a la campanita que si no, no te avisará y no sabrás que están ahí, que hemos subido vídeos y nos vemos en el siguiente. Muchas gracias. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!